¿Cómo les va? Muy buenas noches, buenos días, si van a ver esta información mañana. Bien, ya estamos en la apertura asiática, vamos a repasar un poquito qué es lo que les esperaría mañana, cuáles son los escenarios. Antes que nada avisarles que hay un seminario el lunes, donde ya vamos a repasar cuál va a ser el trading ya empezando la segunda mitad del año, con supuestamente el escenario determinado tal como está. O sea, ya tenemos los datos de todo lo que necesitamos, al margen de que se van a ir publicando nueva información, pero con lo que ya tenemos consideramos que estarían las zonas de mercado en una transición importante, por lo tanto habría que prestar atención a ver cómo, digamos, se empieza a configurar los precios de cara a la segunda parte del año. El seminario va a ser en tiempo real, va a ser en vivo, así que ya se pueden registrar en la pestaña de eClass, van a encontrar ahí el link de registro, es abierto y gratuito, así que todos invitados a participar, está acá en la página web, en la pestaña de eClass. Lo van a encontrar acá, es el día lunes, mañana, a las 5 pm, horario de Argentina. Quienes no han entrado a la sala, quienes no han operado con nosotros en vivo, ni nada, los invito a que entren a la sala, que participan, se registran por acá, dos semanas sin costo, para ver la interacción en tiempo real del trading, cómo se va planteando, los niveles que se van haciendo, cómo se opera con precios, en definitiva, etc. Y para quienes ya han entrado en sala y quieren continuar, tienen la parte de planes, se van al sitio web también, van a planes y ahí tienen las opciones de membresía, el plan gratuito, donde entran indefinidamente a operar en sala, o bien van por semana de 10 dólares, que esto no se repite, es una sola vez. Pero pueden hacerlo extensivo, si se hicieron dos semanas de prueba, tienen la opción de hacer una tercera semana, acá por 10 dólares, si son de Argentina, con complicaciones o limitaciones, entran en contacto para darles una solución, lo que sea. Y este es el teléfono que tenemos en la página, para consultas, de cómo continuar, seminarios básicos, cómo empezar, siempre hay que ver unos videos de inducción antes de entrar a la sala, es súper importante. Así que para toda esa información, van al teléfono de WhatsApp que está en el sitio web y hacen las consultas correspondientes. Idealmente mañana a primera hora, dado que no creo que se responda en esta jornada todavía. Vamos a la parte del calendario, esta semana es de alto impacto, vamos a lo nuestro entonces, y todo se va a centrar mayormente en lo que respecta a la inflación. Tenemos el día miércoles, inflación de Estados Unidos, política monetaria de Canadá, y el press conference del Banco Central de Canadá. El miércoles se estima una inflación muy positiva, o sea que esté bajando considerablemente del mes anterior y respecto del año anterior. Es la información de inflación con variación mes a mes y variación año a año. Canadá sube los tipos de interés, 25 puntos base, puede que la información esté descontada en el mercado, así como también la inflación. Recordemos que muchas veces el impacto que se ve en el mercado no necesariamente está alineado al impacto del dato, sino que es la información que se ha descontado. Entonces hay un escenario que es una suerte de toma de ganancia o posicionamiento más agresivo. Bien, así que no muchas veces coincide lo que se ve respecto del impacto que tiene el mercado finalmente. Después tenemos inflación del productor, que esta es de menor impacto, pero inflación finalmente el día jueves. Y terminamos el viernes con sentimiento del consumidor, que es una variable importante hoy por hoy, dado que va a depender de la percepción del consumidor respecto de la economía, si va a ahorrar, si va a gastar, si va a invertir. Bueno, todo eso es lo que mide el sentimiento del consumidor. Tendría que revisar la hora, pero debería ser en las 11 a.m. Bien, así que todo se va a centrar, como digo, respecto de la inflación. Vamos a mercado, vamos a hacer un repaso de lo que se hizo la semana pasada. Tuvimos datos de empleo de Estados Unidos. El precio comenzó su jornada bastante mixta. Estábamos debajo de 0,9, con una preferencia en estrategias de venta. Centro de venta debajo de 0,9. La información macro salió, tuvo un pequeño impasse en la zona, tiró un máximo en 0,920, llegó a 0,930. Finalmente superó 0,930, 0,940, 0,950, 0,960, y llegó hasta los 0,974. Por lo tanto, fue una apertura y dato en conjunto bastante mixto. Bien, así como se puede ver, en despliegue de posiciones, se trabajó en cubierto. Yo me concentré a cubrirme con libra. Eurodólar lo dejé sin cubrir. Dado que iba a escalpear las compras. Entonces, bueno, me concentré estas compras que se ven. Me las jugué tres veces. Ya después dije, bueno, son máximos muy altos. Prefiero dejar pasar. Lo mismo en euro. Eran máximos ya muy altos. De 50 a 60 se podría haber hecho algo, pero preferí no hacer nada. Así que era cuestión de dejar pasar el comprador. Dado que el historial me marcaba todo el tiempo que son máximos. Entonces, al respetar esos niveles, preferí no hacer mucho. Y tal como se ve, el mercado estuvo muy alineado con el concepto de máximos. Por eso subía demasiado poco. Cada 15 minutos se movía con una suerte de 5, 6 pips. 5, 6 pips. Más un retroceso. Entonces, no era estratégicamente viable para hacer compras. De momento tenemos un euro dólar que está en máximos nuevamente. Si veo el historial, tengo el máximo exactamente acá. Que fue a finales de junio. Que se prolongó hasta 1,0975. Que coincide prácticamente con el 0,973 casi. Que nos dio la jornada del viernes. Así que, si lo miro hacia atrás, como decía anteriormente. Me estaba dando que el mercado repetía los máximos. Entonces, me limita muchas veces de poder cubrir y hacer compras. Ahora, lo que estimamos es que la apertura de mañana va a ser lo que defina toda la situación. Tenemos información de China que sale a las 10.30 de la noche en horario argentina. Ahora, ese dato es relevante. Sale a las 10.30 pm, horario argentina. Es relevante porque la inflación de China es un termómetro de la inflación del mundo. Entonces, algo puede llegar a dar información. Y eso va a afectar la apertura de mercados de mañana. Así como también dar quizás un poquito de volatilidad en el momento de publicación. No son datos de China. Hay que tomarlo con pinzas. La inflación de China tiene bastantes filtros. Pero bueno, igual hay que prestar atención porque el mundo lo va a estar viendo y considerando. La preferencia sigue siendo igual. Debajo de máximos, prefiero esperar a los vendedores. Entonces, en euro yo voy a dejar una alerta de precios en los máximos de 0.975, dado que si llega a ese precio posiblemente cubra. O dejaría un buy stop directamente en 0.980 para hacerlo más sencillo. 1.0980 más una alerta de precios. Entonces, de manera que llegue a ese precio, ya me avisa el sistema que tengo la activación de la compra. La dejo, porque puede llegar a completar el nivel de hasta 0.990, como también hasta 1.10. Pero considero que 1.0980 sería un nivel prudente para ya dejar nuestro buy stop. Ese buy va a quedar activo, no le voy a dejar un take profit. Vamos a esperar que el precio haga lo que tenga que hacer en los máximos. Y ya. La estrategia vuelve a venta con un precio confirmado debajo de 0.950. Vamos hasta 0.930. Luego, confirmación debajo de 0.930, vamos a 0.9. Debajo de 0.9, vamos a 1.0880. Así que, en preferencia, como digo, cuidarse de máximos. Deja una alerta de precios en 0.980. Y veremos cómo resulta mañana la apertura. No adelantarse a vender, por supuesto. Las ventas las vamos a manejar confirmadas debajo de 0.930, 0.920, idealmente. No vamos así con Libra. La situación es bastante similar. Pero en el caso de Libra no responde al mercado tanto como euro. O sea, tenemos máximos iguales. Tenemos máximos de... Si me siguen acá. Máximos del 15 de junio, 19 de junio, 20 de junio. Son todos máximos. Pero el precio tomó bastante presión de compra. O sea, tuvo presión de compra. Bien, con lo cual, como dije, las compras que se ven en Libra acá fueron apenas tres. No pude tomar más compras, dado que eran todos máximos. Y el mercado repetía ventas constantemente. Todo el tiempo hacían ventas. Entonces, no vendí, obviamente porque el mercado estaba comprado, estaba arriba de 1.28. Pero me cubrí poco. Así como euro no cubrí nada, Libra cubrí poco. Por lo tanto, la situación está... De momento comprado el precio de Libra. Sin embargo, estamos en máximos. Sugiero conveniente dejar un buy stop en 1.28.50, acompañado de una alerta de precios. Sí, 2.8.50. Esa compra va a quedar fija, dado que ese nivel nos va a llevar a 1.29. Posiblemente 2.9.50. Quién sabe cómo se puede extender la zona. Al mismo tiempo que, en preferencia, insisto, si cumple con testear máximos nada más. Listo, tendríamos ya apertura vendedora mañana. No me voy a pasar a niveles vendedores o estrategias vendedoras hasta que el precio no esté súper confirmado debajo de 1.28 y 1.27.80. Ya debajo de 1.28 es así. Quién quiere escalpear las ventas, los hace normalmente. Sería 2.8.20 con target 2.8.10. Luego, debajo de 2.8, 100% vamos a venta hasta 2.7.80, 2.7.60, 2.7.50. Y así sucesivamente. Todo va a depender, insisto, de la apertura del mercado de Londres de mañana. Importantísimo, si llega a 2.8.50, por más que el precio esté dando vuelta en la zona, no te salgas de la compra, al igual que en euro, en 0.8, 0.9.80, y antes no salís de la compra, a menos que confirme debajo y ya no queda opción de retirarse. Los máximos se deben siempre cuidar. Esto atendiendo a una situación inminente, obviamente que los datos que reflejen la economía real de Europa y de Londres eventualmente van a ser en números no muy positivos. Y tenemos un dólar hawkish 100%, toma de decisiones de suba de tipos de interés. Y ya, así que a eso apuntamos, ¿no es cierto? Por eso no me inclino en compras en euro y en libra, sino más bien lo tomo como hedge, como cobertura. En el caso del dólar car, la preferencia sigue siendo en compra, arriba 1.32, estamos de momento a 32.70. El viernes el precio estuvo también comprado, salió el dato y empezó el precio a tomar, a liquidar posiciones. Como lo conversamos la jornada del viernes, en sesión, las compras empiezan desde 1.32.80 hasta 32.90, 1.33, sobre 1.33, 33.10, vamos a 33.33, 3.40, 3.350, y ahí vuelven todos los compradores. A nivel vendedor, está muy delicado manejarse en ventas porque hay mucha presión de compra sobre 1.32. Aún así, si tengo posiciones de compra y necesito cubrirme, lo dejaría en alguna forma de poder sacar ventaja de las ventas, pero sin comprometernos, o sea, sin que el precio justo esté haciendo un mínimo. No queda mucho para hacer venta, veo 1.32.60 con target 1.32.50, luego veo consolidación al 32.50, para luego subir el precio. Así que estamos muy limitados para considerar un escenario de venta. Prefiero dejar pasar ventas y esperar la compra. Muchas veces es el análisis que se hace, o sea, en proyección. Entonces uno ve, por ejemplo, en el caso de Euro, en la jornada de ayer, tuve que dejar pasar compras, dejar pasar compras y esperar la venta. Lo positivo es que no nos adelantamos a ventas, lo negativo quizás no cubrirse a tiempo. Riesgos de mercado, cada uno solo tiene que entender que dependiendo de la equidad de cada uno, va a tener que tomar una decisión antes. O sea, por más que la sugerencia sea no comprar, si tu equidad no es la suficiente, vas a tener que empezar a cubrirte antes. Muy complejo el Euro para trabajar de esa manera, porque bien sabemos que estamos debajo del 1.10. O sea, que hay siempre un testeo de los precios máximos para volver a venta y así. Pero bueno, obviamente que los números hablan por sí solos. Entonces, por más que la sugerencia sea X, los números de cada uno van a ser diferentes. Depende del lotaje, depende de la estrategia que lleven, etc. Pero bueno, es lo que es. Importante no llegar al límite, ¿no? O sea, si ya en apertura de mañana tengo que cerrar posiciones, eso es lo que hay que hacer. Vamos con la onza de oro. Se mantiene, de momento, arriba de 1.910. Está bastante mixta la onza. Estamos debajo de 1.930. En preferencia, manejaría una proyección de venta posiblemente para la semana que viene. Las ventas desde este precio exactamente se extienden hasta 1.922. Luego, desde 1.920 cae a 1.918 y se extiende hasta 1.915. Todo va a depender de la apertura de mañana, por supuesto. Esto es la proyección. ¿Cómo se proyecta? Entonces, una vez más, repito con libro. Está comprado, pero proyecta la venta debajo de 2.8. Y arriba de 2.850 empiezo a comprar. Así que eso es importante entender. La proyección versus lo que está diciendo el precio. Si no puedo decir venta en libra, por más que esté en máximos. Está comprado. Está comprado y tengo que planificar para arriba, no para abajo. Para abajo va a ser confirmación. Si el comprador se retira en la apertura de mañana y todo ese escenario. Lo mismo en euro. Proyecta por los máximos que tengo en venta, pero está comprado. Tengo que planificar para arriba. Para abajo es si abre venta y si confirma. Es súper importante que se distinga entre lo que proyecta la acción de precio y la zona a lo que es y a lo que está el precio. No confundan de que sí o sí porque está ahí arriba cae. Eso va a depender, insisto, una vez más de la apertura de Londres. Si toman ganancia de las compras de la semana pasada, claro que sí. Tendríamos liquidación del precio y nos vamos a dar cuenta porque va a liguear fuerte. Lo último que hago, por supuesto, es el stop en euro y en libra. Eso no se hace. Eso se espera confirmación sí o sí. En el caso de la onza, bueno, yo estimaría ventas. Obviamente que para mañana tiene que abrir venta y precio de la onza y las primeras ventas van a empezar en 1924, 1923. Y por más que el precio suba, veo también posibilidad de venta en 1930, 1935, porque son máximos según veo en cotización. Dejaría pasar compras en cierta manera por más que el precio suba y me adaptaría a un escenario vendedor con la onza de oro. Insisto, oro prefiero en la apertura de Estados Unidos y Europa a ver cómo habrá la cotización. Buenísimo. Eso sería todo entonces. Quien necesite ayuda específicamente o tiene una equidad un poco al límite, lo que sea, por favor, manda un pantallazo de posiciones en los chats de Discord, en privado y los planifico y les doy mi sugerencia. ¿Qué recortaría? ¿Qué haría? ¿Qué movería? Lo que sea. Siempre opten por la opinión de otro trader más, que no está directamente ligado al dinero de uno. Es mucho más fácil ver la visión de otro que no está con el peso psicológico de uno. Así que siempre cuenten con eso en el grupo, en Discord, hay traders absolutamente todos capacitados para dar sugerencias. Así que cuenten con eso. Me despido entonces, será hasta mañana. Voy a dejar unas alertas de precio en libra, en euro, pero no como para hacer mucho, solo como para que el mercado me diga listo, ya estamos con hedge, y ya. Así como está el asiático, no veo demasiada actividad. Como digo, no es referente para nosotros muchas veces el asiático, sino siempre hay que guiarse ya por el mercado británico. Ahora sí me despido entonces, será hasta mañana. Chau, chau.